Muy bien mis seguidores, estamos grabando un videíto de acá del distrito de Marcabalito, capital de la G. Estamos conociendo la iglesia nueva que se hizo, pero el propietario Amito está en otra iglesia. En el santuario, está bonito su plácito de armas, que es chiquita pero bonita. Es un pueblo chiquito pero como dice, por su imagen que tiene, hasta ver. Está, por acá está también la municipalidad. Toma, toma. Amito está, por acá estamos grabando prácticamente todo, la nueva iglesia que hicieron, está acá. Está bonito, por acá todo se poblaba así, pueblo, es una plaza chiquita pero es muy bonita. Acá está el santuario, donde está el, como dicen, el principal del Amito Marcabalito. A cada cinco años lo sacan en producción, creo que de acá toca el 2025, algo así. No sé también, pero más o menos, y es bien bonito. Alguien que quiera visitar, está a pocos minutos de Huamachuco, de la provincia de San Iscarreón. Da pocos minutos. Alguien que quiera conocer Marcabalito, está, como estoy diciendo, está cerca, está a pocos minutos de Huamachuco, creo que algo de 35 minutos, más no creo que es. Bonito, bonito pueblo, es capital de la fe. Su fiesta es, el último viernes de octubre, así es su fiesta, bien bonito. Acá muchos vienen hasta, bien descalzo, porque lo tienen fiel a la mitad manabalito, muy milagroso. Son como decías, mis cienes seguidores, como decían, bonito, su historia lo tienen en el chino, eso, bien bonito es. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!